Esto es una historia real No hay princesa que se resista a su voz El tipo es bravo, se cree del barrio el señor Nadie sabe de dónde fue que salió ni cómo apareció Esconde un mundo bajo sus lentes de sol Y en su mirada sabe que tiene el control Lo apuesta a todo si se empeña en quedarse con tu corazón Cuidado, con ese personaje hay que tener cuidado Si tú lo ves llegar échate para un lado No juegues con el fuego, te puedes quemar, eso está comprobado Cuidado, la gente anda diciendo que es un malcriado Que todo lo que tiene se lo ha regalado En fin, ya yo te lo advertí, tú ten mucho cuidado Cuidado, cuidado Mira, hay una nena que lo tiene tratonado Ella lo sabe que el hombre está enamorado Pero le huye, cada vez que le habla ella le da de lado, de lado Escuchen todo, es una historia real Él no es cualquiera, tiene un papel principal, olegario Con todos sus defectos es un tipo genial Pero cuidado, con ese personaje hay que tener cuidado Si tú lo ves llegar échate para un lado No juegues con el fuego, te puedes quemar, eso está comprobado Oye, cuidado, la gente anda diciendo que es un malcriado Que todo lo que tiene se lo han regalado En fin, ya yo te lo advertí, tú ten mucho cuidado Le gusta andar de fiesta y disfrutar la vida Viviendo cada momento como el último día Cuidado, mucho cuidado, ten mucho cuidado Como olegario mira, cuidado, que el tipo es bravo Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado El tipo es un personaje de esos de las grandes ligas Si no lo hace a la entrada, lo hace a la salida, mira Le da lo mismo robarse a brucinea que enamorar a una bandida Y en la oficina le gusta que la gente le diga presidente Constantemente como un demente No le hace falta hablar inglés, pa' virar esto al revés El tipo no se atormenta, en el aire le inventa, no sufre estrés Solo te quiere conquistar, te quiere enamorar Con todos sus defectos es un tipo genial Ten mucho cuidado Con su tumbao Ten mucho cuidado Mira que el tipo es alao Ten mucho cuidado Cuidado con el perro que te muere callao Ten mucho cuidado Oye callao mira Ten mucho cuidado Siempre con su pelo así calao Tengo mucho cuidado Cuidado con el regario 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 Gracias por ver el video.